bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información en este en concreto os voy a hablar de toda la verdad respecto a los problemas respecto a los errores que están llegando a las diferentes playstation 5 y es que como bien sabéis siempre que entramos en terreno de guerra de consolas acaba generando torbellinos mediáticos que pocas veces se acaban correspondiendo con la realidad en este caso y lo dicho por activa por pasiva en el canal cuando hablamos de errores evidentemente suelen ser en términos generales o por lo menos a nivel histórico desde que hemos convivido con diferentes lanzamientos y la era vamos a decir lo más globalizada de internet donde sí que nos permite conectarnos a todo simple y llanamente desde un clic pues evidentemente todo esto se magnifica y evidentemente pues tenemos más cobertura de los diferentes problemas que puedan tener las consolas algo que por ejemplo no teníamos en la época de super nintendo vale para decirlo de alguna manera en este caso es tardado mucho en hacer este vídeo y eso es importante matizarlo porque sí que es verdad que hay muchos muchos creadores de contenido que están aprovechando los errores los problemas de ps5 para intentar hacer contenido y para intentar vamos a decirlo colocar más en portada a sus vídeos y por supuesto tener más interacción y más visitas pero a mí me está costando mucho hacerlo porque realmente no tenemos datos reales de porcentajes es decir nos podemos montar la película que queramos pero realmente lo que tenemos son sensaciones de gente que evidentemente pues sí tiene problemas y evidentemente manifiesta dichos problemas pero vuelvo a dejar una cosa clara con el tema de la guerra de consolas se distorsiona todo y cuando aparecen 200 problemas parece que sean dos millones de consolas con problemas vale esto quiero que quede claro y esto es importante porque encima ha estado intentando investigar un poquito por ahí para intentar hablar con propiedad ya sabéis que tengo esa manía no intentar hablar con propiedad de los diferentes temas y de los diferentes vídeos que acabo trayendo al canal no he estado investigando estos problemas y por desgracia me está topando con bastante gente que sí que se está inventando problemas es decir la consola tiene muchos y lo he dicho normalmente el porcentaje que te viene de salida digamos con las clásicas fallas de fábrica que vuelvo a repetirlo es algo normal suele ser un porcentaje pequeñito da la sensación y repito la sensación porque no hay estadísticas en mano y esto no se puede confirmar de ninguna de las maneras da la sensación de que en el caso de ps5 ese porcentaje es superior a la normalidad es una sensación también magnificada vuelvo a repetirlo por la mucha importancia mediática que es el lanzamiento de esta consola por otro lado al igual que os digo que yo creo que es dentro de las sensaciones este porcentaje de errores es superior a lo que debería por otro lado os digo y os confirmo 200% de que la película que se están montando muchos por ahí por las redes sociales o por los canales de youtube o por los comentarios de youtube que la gran mayoría están rotas están chungas están con fallos es algo completamente falso sí que puedes tener un fallo esporádico un fallo de software esporádico que me ha pasado a mí y me ha pasado también con series x yo con series x estaba jugando assassin green valhalla de repente perdí el control sobre el mando empezó a pivotar lo que es el control del personaje y se me apagó la consola pero no pasó nada la encheque y me puse a jugar posteriormente se me colgó y no pasó nada reinicié y seguí jugando no sé realmente si era un fallo de series x o era un bug del valhalla no tengo ni idea simplemente digo que son fallos esporádicos que suceden sobre todo en las primeras tongadas pero es muy diferente ya hay que distinguir lo que es un fallo esporádico de software con lo que es un fallo de hardware de que tu consola está rota esto no se está viendo tanto estará viendo que si comparativas de temperatura que si los 90 grados que sí muchísimas cosas están saliendo infinidad de detalles los cuales pues sí la vibración que os comentaba este sonido magnético también es otro problema un problema creo relativamente pequeño porque en función de tu ps5 casi ni se escucha es imperceptible salvo que te acerques están saliendo problemitas algunos más graves y otros menos pero generalmente con solas rotas como tal no tantas vale no tantas y estoy colocando encima de la ecuación a la hora de hablar del debate de toda la verdad respecto a los problemas de ps5 y encima para que os hagáis una idea de cómo están las presiones de la guerra de consolas a mí se me está atacando muchísimo por parte de un sector vamos a decir lo más radical es de haters de sony que fijaros cómo está el patio hace dos días yo era el hater de sony os acordáis no no hace tanto de los que me seguís en el canal en los comentarios lo habéis visto yo era el hater de sony siempre llanamente por criticar cuatro políticas del ceo de sony jim ryan que me parecían tensar la cuerda de una manera injustificable las critiqué yo era el hater de sony ahora soy fanboy vale esto funciona así con la guerra de consolas estoy recibiendo presiones muy duras presiones muy tochas por los diferentes comentarios y en las redes sociales también por no estar denunciando esto por no estar recomendándole a mis espectadores es decir a vosotros que no lo compréis que viene con muchos problemas que se te va a romper de hecho cuando me compré ps5 y la enseñé mucho mucha de esta gente daba la sensación que estaba deseando de que la consola se me rompiera para que veáis cómo está el patio y esto entiendo que será la misma gente que estará por internet inventándose fallos estará intentando magnificar todos los problemas y de hecho hoy ha sucedido un capítulo de esto yo he celebrado desde sony playstation han hablado de que ellos han conseguido con este lanzamiento un nuevo récord histórico dentro de lo que sería playstation es decir el lanzamiento más exitoso de una de las consolas es decir como bien sabéis sony playstation no sólo ha lanzado cuatro ha lanzado las cuatro fads pero posteriormente por ejemplo ha sacado dos portátiles y ps4 pro que también entraría dentro del lanzamiento de una consola pues evidentemente ps5 que sería la quinta fat ha sido el lanzamiento más exitoso de la historia de la marca sony es decir el lanzamiento más importante de lo que es playstation como marca y como bien sabéis playstation otra cosa no pero ha tenido muchísimas generaciones de éxito pues yo he puesto este tweet o este post en plan celebración porque yo creo que es importante que la competencia sea sana es decir que realmente todas las compañías sumen y esto es importante y el hecho de que playstation esté batiendo récords y el hecho de que series x y ese también va a tirar récords por parte de microsoft es importante y el hecho de que nintendo que parece que están en otra dimensión jugando otra cosa también estén batiendo récords de ventas es maravilloso e importante yo simplemente he compartido esto como una noticia positiva y bueno pues lo dicho muchísima gente diciéndome que estoy soy fanboy de sony que estoy escondiendo la realidad y es que se rompen y bueno entramos en la película de siempre no por otro lado en esta línea quería destacar palabras de phil spencer el propio phil spencer ya sabéis que phil spencer está en las antípodas de playstation en lo que a intereses se tiene hace poco en una entrevista le preguntaron sobre la guerra de consolas y precisamente dijo que toda esta gente que se alegra por los fracasos ajenos es decir un radical hater de playstation que se alegre por los problemas de playstation en este caso la rotura de la consola o fracasos de videojuegos que pueden acarrear a desarrolladores despedidos y a personas que pierden pues puesto de trabajo y evidentemente con las consecuencias familiares que esto puede tener con el tema económico pues este tipo de gente dice que son repugnantes el propio phil spencer es decir no nos representan dijo y es aquí donde quiero entrar en todo esto hay que tomarse todos estos análisis por lo menos yo que intento venir aquí al canal a traer un poco y lo diré de esta manera aunque pueda sonar arrogante sentido común a esta guerra entre fanboys y haters evidentemente los problemas de ps5 repito da la sensación no confirmación si alguien confirma miente no lo sabe no tienen un papel las hojas donde haya el porcentaje de consolas rotas no tiene porque a lo mejor han salido 200 en las redes sociales y a lo mejor playstation ha vendido dos millones que es eso un 0,01 un 0,1 eso no es nada me explico no se puede confirmar todo esto tú puedes hablar de problemas si puedes hablar de que muchísima gente que está compartiendo fallos esporádicos como que os he comentado de series x que también tuve uno en ps5 y lo he dicho como dos o tres veces problemas con la salida del audio que me entraba por el mando y no me salía por la tele y tenía que reiniciar quitando el dual shock de la consola y evidentemente cuando hablo de conectar el dual shock es la conexión para que cargue vale me explico por el usb pues evidentemente ha tenido fallos en las dos consolas pero han sido fallos esporádicos y la gente está compartiendo fallos esporádicos en las redes sociales como si eso fuera el apocalipsis y no lo es muchas de estas muchos de estos problemas se van a poder solucionar con actualizaciones de software o actualizaciones de firmware como esta movida de que está el cd que se mueve eso dicen no tú estás jugando a la play sin ni siquiera con si y con un juego digital aunque sea y de repente el blu ray de dentro se te está moviendo eso es otro fallo que se puede solucionar con una actualización de firmware eso no es grave que no nos vendan la moto evidentemente estamos en una situación relativamente normal en lo que es un lanzamiento y os puedo comprar la moto de que puede ser un poquito más grave de lo normal pero sin ser nada del otro mundo eso es donde yo creo que estaría la definición real de por dónde van los tiros de los problemas de ps5 es decir ni tanto como esa gente que nos quiere vender la moto de que se rompen casi todas o un porcentaje muy alto o todas he llegado a escuchar por ahí que se rompían todas literalmente pero tampoco vamos a tomarnos esto sin ningún tipo de preocupación evidentemente es probable que aquí hayan habido muchas prisas y ha habido muchísimas cosas que no se hayan testeado como se deberían de testear y esto también tiene que ser una crítica para playstation es que una cosa no es excluyente de la otra aquí la gente el problema que tiene con la guerra de consolas es que se suele colocar en el 10 o en el 0 por ejemplo de las tofas unos dicen que son 10 y otros dicen y otros dicen que es un 0 pues no términos medios hay grises no todo es blanco y negro me explico los problemas de ps5 existen pueden ser hasta preocupantes en cierto modo en lo que es un lanzamiento de una consola pero en términos generales vuelvo a repetirlo nos colocamos en el medio nos colocamos en el análisis más sensato que vuelvo a repetirlo sensatez es una palabra que falta muchísimo a día de hoy dentro de lo que sería la comunidad de los videojuegos por lo menos en sus sectores más ruidosos por lo menos en sus sectores más mediáticos por lo menos en esta mezcla de la guerra de consolas entre fanboys y haters como siempre en vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like si os ha gustado el dislike cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.